Clases virtuales de yoga, sesiones de psicología, la flexibilización de turnos, el uso de bicicletas para ir al trabajo y la implementación de rutas de buses son algunas de las recomendaciones que 100 empresarios dan para volver a la normalidad. Conozca estas y otras recomendaciones en nuestro especial de La República.